Déjenme muchachos, León Tráwitz, el general León Tráwitz permitió el robo de 12 millones de barriles de combustible de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en coordinación con Pemex, la organización delictiva que encabezó el general León Tráwitz de 2014 a 2018 el entonces subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex, el general Eduardo León Tráwitz posibilitó la sustracción ilícita de 11.876.644 barriles de combustible en el ducto Minatitlán, México y de 962.756 barriles en el ducto Madero Cadereyta la información fue otorgada por el Ministerio Público Federal ante jueces de control con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México para que se libraran órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en la red de corrupción que permitió que grupos delictivos sustrajeran ilícitamente combustibles de los ductos de Pemex lo que también consta en el amparo en revisión 353-2019 que resolvió el tercer tribunal colegiado en materia penal En los documentos se menciona que al menos de 2014 a 2017 se desplegaron en forma permanente y reiterada conductas que tuvieron como finalidad cometer delitos en materia de hidrocarburos por lo que se acusó a todos los involucrados de cometer delitos que comúnmente se han denominado huachicoleo y por ello se les consideró parte de una organización de la delincuencia organizada El general Trawitz, como le decía, fue subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex y también en su momento fue escolta del expresidente de México, Enrique Peña Nieto Hay muchos videos que compartir con ustedes, mucha información sobre el tema del INE Grábenme muchachos